Hola gente, bienvenidos a Call of Duty Cold War Este grandísimo, grandioso Fenomenal juego Que salió en el año 2020 Y estáis viendo, ¿cómo? Estás poniendo aquí una tal Bueno, pues que esta es la intro, gente Este video va a estar grabado, pues como salga Estoy teniendo problemas para grabar, ¿vale? Mi CPU, digamos que no es la mejor ¿Vale? Ahora mismo no quiere ir ¿Vale? Pero parece que desactivando La previsualización Puedo tener las texturas La calidad bastante alta, de hecho muy alta De hecho vamos a bajar la calidad de las texturas un poco ¿Vale? Esto está consumiendo pero pila Vamos a coger un arma ¿Vale? Que vais a tener todos Desde el inicio del juego ¿Vale? De hecho no De hecho sí, de hecho sí, tío De hecho sí, tío Un arma que vais a tener todos desde el principio del juego, ¿vale? No va a estar así, ¿vale? No va a ser así tal cual Yo creo que para eso vais a tener que jugar un pelín más, ¿vale? Quizá puedo subir un poco el volumen Bueno, ya se verá Ya se verá todo Porque yo creo que va bien de volumen ¿Vale? Pero por el momento está yendo bien Está yendo mucho mejor Al quitar la... Al deshabilitar la previsualización Obviamente Estar viendo dos veces la misma pantalla en 1080 Pero no una pantalla reproduciendo otra pantalla en 1080 Pues hombre Muy bueno no es Que digamos Para grabar ni para streamear Y para streamear aún peor Vamos a ver ahí Porque ahí hay un enemigo Vamos a moquearlo Y nos lo comemos ¿Vale? Pues como veis El juego Es simple Es un Call of Duty Y decís ¡Buah! ¿Pero esto qué diferencia tiene con el Modern Warfare 2? Tranquilos gente Que traeremos el Modern Warfare 2 También al canal Os traeré un gameplay ¿Vale? Y os enseñaré El estado Pero esto es para ver el estado Como veis Vais a ver lo que tarda en encontrar partida Vais a ver El tipo de jugadores que hay Recordad Sí Hay skill based matchmaking ¿Vale? Este Call of Duty Tiene skill based matchmaking Para el que no sepa lo que es eso O... No se acuerde O lo que sea Simplemente Joder No es sanguinario No es sanguinario Hombre Bueno Obviamente Vale Estoy un poco atontado Si un juego mal Perdonadme Uff Me estoy tío Que voy a jugar mal Jeje Vale Eh... La verdad que O sea Este juego es una joya oculta Sinceramente Eh... Bajo mi opinión Repito Bajo mi opinión Este juego es una joya oculta Dentro de los Call of Duty Muy 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 Infravaluado En su momento Y ahora Sobre todo En su momento Pero ahora Es que es el mejor momento para volver Es el mejor momento para volver ¿Vale? O sea Sinceramente Si no estés jugando al Call of Duty Black O's Cold War ¿Qué estás haciendo con vuestra vida? Este juego Desde que lo compré Hace tres Repito Tres Días Y no hace mucho Tres días ¿Eh? O sea Pero yo Creo que hace dos De hecho Es que ni me acuerdo Porque de tanto jugar ¿Vale? Ya ando atontado ¿Vale? Vale Tengo que cambiar en este Este loadout La mina de proximidad Vamos a hacerlo rápidamente Cambiar de clase Y simplemente vengo aquí Y cambio la mina Es que mirad que locura De poder poner Poder cambiarte tu loadout En cualquier momento Vamos a ver como voy de ping Mirad 40 milisegundos O sea Es una maravilla Lo bien que va Tiene servidores todavía Sí señor Tiene servidores todavía Dedicados Para Call of Duty Cold War Tiene soporte en Battle.net Que ahora mismo Si lo estás viendo Antes del día 16 Y no No voy a pedir Que uséis mi código Ni hostias Porque no Principalmente porque No tengo código Y sí Me lo podría hacer Pero no lo quiero No quiero ganar dinero Con dos juegos Que voy a vender Como mucho ¿Vale? Ojo El ataque con la palma Nos lo hemos sacado Hemos subido el nivel Nos hemos seleccionado la doble baja Y ataque con la palma Todo por aquí Manín ¡Hostia! ¡Qué camuflaje tú! ¡Qué guapata loco! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hostia! Me he matado a mí mismo Eh Ok Tostado Me he tostado Me he tostado Me he tostado Vale Vamos ahí Me han disparado No sé de dónde O sea tú Que me Que estaban un poco toleados Vale Nos hemos sacado Una buena rachita Una buena rachita Esta es una partida De estas divertidas Para subir Y Nada Y que ya estáis viendo Cómo va este Call of Duty Es un Call of Duty A la antigua Un Black Ops A la antigua Como eran los Call of Duty Como solían ser Con un buen time to kill ¿Vale? Con Con buenas habilidades Con Con un grindeo ¿Vale? Un grindeo Que ya le gustaría Es que A día de hoy Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 Todos estos juegos Todos estos juegos nuevos De Activision De Call of Duty Y tal Es que este juego Se mea en ellos Tío Este juego se mea en ellos Se mea en ellos Tiene zombies Gente Tiene zombies Que haré un vídeo De zombies Si le apoyáis mucho Este vídeo Con likes Mínimo Vamos a poner 30 likes ¿Vale? Yo creo que llegamos A 30 ¿No? Digo yo Hijo de Coloco una mina de gas Ahí Digo yo Que llegaremos A los 30 likes ¿No? Vale La MF5 La hemos subido el nivel Ojo La quería subir En puñada rápida S.C.O.D Esa Esa la quería yo ¿Eh? Dejarme ver Hasta qué punto Me puedo mejorar Ahora mismo la partida Porque me meto por aquí A campear Uy Qué pena tío Qué pena He matado a uno Con Con la mina de gas Lo malo de este juego Vale También tengo que decir Cosas malas de este juego Mientras estamos aquí Jugando Que la verdad Debería caer un poquito En la boca Intentar Lo ha matado Como el Bueno Lo ha matado A mi compañero Lo ha matado A mi compañero Vale Ahí está Esa tipo de garachita De locos Aquí hay un tío ¿No? Ya no Vale Los podríamos aprovechar Para Hacer una mierda No Después Cambiaremos el loadout Vale Pues la verdad Que yendo con el envidio Del SS En Modo Equilibrado O sea Mirar como está Gráficamente ¿Vale? Está en normal Lo podía poner en superior Seguir grabando Quitar la previsualización Y se vería igual de bien Tío Y se vería igual de fluido ¿Vale? Y no sé si estoy grabando A 50 FPS No lo sé Creo que no Creo que estoy grabando A 10920 Por 1080 ¿Vale? Me gustaría poder poner Los 60 FPS Pero Repito No tengo Una Una capturadora ¿Vale? Una capturadora Pondría Vamos Un millón de FPS Si pudiera Y bueno Luego que mi ordenador Es lo que es También ¿Vale? No es una máquina Tal Lo malo De este juego Las rachas de bajas Estas que van por puntos Que se resetean O no sé qué Es una puta mierda ¿Vale? Me gusta En eso el modo de Warfare 3 Ha mejorado Mucho ¿Vale? Todo sea sincero Y no recuerdo Si el modo de Warfare 2 Era igual Creo que sí Si el modo de Warfare 2 Era igual Yo el modo de Warfare 3 Me gustaría ser sincero No lo tengo Me gustaría tenerlo Y por eso estaba mencionando Antes el tema de las donaciones Que igual lo he cortado En el vídeo Pero Que acepto donaciones Por el mero hecho De poder hacer Research Para el canal Para vosotros Para... Bueno, para vosotros Y para mí ¿Vale? Para la comunidad general De Call of Duty Porque yo considero Que puedo hacer Un buen research De los juegos Puedo hacer buenos Buenos loadouts Buenas partidas No me considero Mal jugador Del todo No me considero Mal jugador De hecho este Es una Una Partida Depende Hay momentos que Doy asco ¿Vale? Y luego con el tema De la visibilidad Yo tengo muy mala visión Incluso con mis gafas Mis gafas tampoco Es que me... ¿Sabes? Que me curen Digamos Del todo Pero vamos Que... Que no Que estoy mucho mejor Obviamente Veo mucho mejor Con gafas Lógicamente Si no me las pondría Pero... Repito No me curan ¿Vale? No son mágicas Entonces a veces Tengo fallas de visión Y este juego Es una simple maravilla Es un problema Las rachas de bajas Ya veis lo difícil Lo complicado Que sacarse Una racha de bajas Doble ¿Vale? Me refiero Una misma partida No te va a dar tiempo A sacarte dos Rachas de bajas Puede que sí Que te dé Puede que no Ya veis que mis partidas Tampoco son La puta polla O yo no soy un pro player Pero estoy jugando Un lobby de nivel alto Y se nota ¿Vale? Lo estáis notando todos Que hay un nivel Pues medianamente alto ¿Vale? Con gente de... Pues eso es lo de mi nivel Skill based matchmaking Y como estoy haciendo Muchas kills La siguiente partida Me va a poner un lobby Que va a parecer esto Vamos Una locura Esto es otro De los puntos malos De este juego Que lo quería llegar a él Es el skill based Matchmaking ¿Vale? Y es que El juego Basa ¿Vale? Eh... Tu... Bien GG Me ha jugado Vale Y si Estoy en pijama Estoy en pijama Vale Oye Mira A lo mejor Juega así la mía Mira que bonito Mira que bonito Bueno Pues es lo que estaba explicando ¿Vale? Disfruta de mi juego Espera La cabecina Vale Bien Entonces Mira Ya me estoy poniendo Mal las gafas otra vez Aquí es el punto Más o menos Aquí Vale Eh... El problema es que me pongo mal las gafas yo ¿Vale? Entonces también Veo peor Aquí Hemos subido de nivel Cosa que me sorprende En el nivel 53 ¿Qué desbloqueamos? Ojo de espionaje La armadura La empuñadura rápida Y sobre todo el camuflaje de estifrar Y me parece una locura Por lo menos Bueno Vamos a una sala Y vamos a ir a un Nuketown Porque os quiero enseñar Nuketown ¿Vale? Y estoy con mi MP5 Que he llamado El Loco ¿Vale? Que no sé si se puede guardar Sí Se puede guardar opciones de mod personalizado Sí señor Os lo puedo Actualizar mod Lo vamos a actualizar Vamos a ver Este nuevo cargador Fijador de cargadores S.A.S. ¿Qué era? Lo que he desbloqueado Acople y cuerpo Sí señor Acople Empuñadura rápida Mmm... No Y cuerpo Laser de avistamiento ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno Mucha precisión Más munición Más munición Eso sí me quita velocidad Habrá que estudiarlo De momento Este es mi loadout A ver La puñeta de serpiente No La culata No 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 Si no habéis visto el vídeo de Sassel No lo vais a entender Vale ¿De dónde estoy usando la mira Fastpoint Reflex? La verdad me gusta Vamos a ver Los aspectos Por supuesto el camuflaje La rectícula me falta para desbloquear Vamos a ver Dónde está ese camuflaje tan bonito Que me ha parecido Oh 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 my god Uf No sé No sé cuál me gusta más Eh God damn Este está muy guapo Vamos a probarlo Simplemente Y como veis Vale Os voy a explicar un poquito Ya que estamos aquí explicando Cuánto tiempo llevo grabando Joder 13 minutos Vale Eh Voy a tener que cortar mucho Uuuh Uuuh Toma Oh Señuelo Dame la aturdidora Vale De hecho lo tengo que cambiar aquí Vale Paranoia Me gusta mucho Paranoia Eh Vamos a seguir viendo varias ventajas Como veis Hay mucha ventaja Vale Y luego Hay una cosa muy interesante Que trajo este calutito No sé si está en el resto Creo que no Ventaja 3 De bloquear un asfionaje Pírate a bajar la capa de enemigas Y muñe A un asfionaje Y luego De bloquear un camufla De bloquear un asfionaje Y paranoia Joder Esta cheta eh Vale Y como ves aquí Hay varios comodines Que los llevarías Pues aparte de tus cigarros Y tus medicinas Y tu labaja Los llevarías en el sombrero Como un comodín Y bueno Pues le da un poco tal Vale Si os gusta este loadout Os lo pasaré Vale gente Así que bueno Eso Vamos a echar el nuggetown Vamos a echar el nuggetown Y vamos a ver que tal Y seguir hablando del juego Y viendo su estado actual No diría no a lo siguiente Vale Estamos probando Le hemos puesto algo nuevo al loco Bueno la skin Y aparte de eso Yo creo que nada más ¿No? ¡Madre mía! ¿Habéis visto esto? A ver ¿Está la T9? ¡Uy me ajé bro! No he sido con la T9 He sido con la otra Yo creo que el de segundo arma Vale Primera baja que me hago Vale Vamos allá Vamos a empezar el gameplay Estoy viendo mal Estoy viendo mal Gente Estoy viendo mal Estoy viendo mal Tengo que alejarme A poner las brazos bien Ahí las brazos bien Las brazos bien Ahí están Correcto Tengo que bajarlas más Ahora gente Ahora vale No estaba viendo bien Quería probar el cargador ese rápido Creo que era el nivel 51 Ya hacía yo Me extrañaba Pero no sé si me ha llegado el 51 O el 50 ¿Qué nivel soy yo? 53 ¿Cuántas cosas? Pero era el nivel 51 del arma Me ha llegado el nivel 50 Creo que el cargador bueno Bueno, bueno, bueno Se desbloquea en el last level Que es el 51 No sé si el last level O... Mira, tenemos una FK Muy bien para Duelo por equipos Muy bien Muy útil Gracias Antivision La verdad que este juego Tiene sus mejoras Obviamente podría mejorarse Por supuesto que no lo van a mejorar No lo van a actualizar ¿Vale? Estamos en 2024 Este juego está en 2020 Ya sabéis lo que hace Antivision Con los Call of Duty Les meto una patadita No estoy viendo bien Ahí, ahí, ahí Ahí Punto perfecto Punto perfecto Bueno, así he fallado Ya veis lo que es El skill game making ¿No? Partida brutal Te sacas tus millones de bajas Vas quinto D6 D6 en tu equipo En un equipo donde tienes una FK Bueno, en fin Ciertos Ciertas cositas que pasan ¿No? Un tío que vamos Es nivel El Kujimato Este también lleva lo de Goz Por cierto Kujimato También lleva lo de Goz Se ha unido a mi team Se ha unido a mi team Vamos a poner una mina de gas aquí Así que Así que la pisen Se va a ir al carallo Vale Vamos aquí Vale Vamos en cabeza A pesar de todo No me gustaría ganar esta partida Dejadme ver este arma Vamos a ponerle C10 Chaval Un arma que Mirad, mirad, mirad Con el platinito y todo Este arma puede ser Me ha durado poco la mano Me ha durado poco la mano En fin En fin Me he cojado en esa agua Vale Holy fuck Holy fuck Man Vale Eh Ok Aquí se la veía un poco En este mapa quizá De más Para mostrarlo Así que tengo que buscar La manera de Ir a ajuste Rápidamente Me va a matar Por hacer esto en medio de una partida Me va a decir ¡Oh! ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! Tío, tengo que poner bien esto ¿Vale? Y vamos a poner en rendimiento Ahí está Aplicar En rendimiento En envidas DLSS Va a empezar un poco peor Y diréis ¡Wow! ¿Pero lo has empeorado tela? No ¿Valeis? ¿Cómo no? Como veis Gráficamente no baja mucho ¿Vale? Y Ha mejorado ¡Pila! ¡Pero pila! Y ahora empieza mi mejora Como persona Y si lo ponemos en rendimiento ultra Ya ni te imaginas No baja mucho los gráficos A rendimiento ultra Sí que los baja bastante más Que viene a ser el DLSS Pero ¡Uf! Pero vamos Que Le puedo dedicar un poco más de RAM ¿Verdad? Bueno, no Porque si no le dejo muy poca RAM Muy poca CPU Perdón GPU GPU, perdón Eh Le dejo muy poca al Al A la capturadora Lo BS Vale Vamos Calma Calmita Bien Eliminadine Ya estamos empezando ¿Veis? Ya estamos empezando a cogerle el rollito Y todo era porque iba muy lagueado Pero ya veis que mi nivel no es tan bajo Simplemente a veces que no veo bien Como ahora que estoy empezando a ver mal No me estoy justificando Pero no doy que lo coge la gafa Ahí Ahí, ahí Ahí puede ser Ahí puede ser No Un poco más lejos Ahí está Ahí Aquí, aquí Aquí es el punto No estoy viendo perfecto Pero estoy viendo bien Vale, a ver Es que me muevo mucho Es mi problema Y no estoy acostumbrado a jugar Llevo muy poco tiempo con gafas Gente Eso también Sea dicho Ahí está Eliminadine espía Perfecto Con eso los vemos A tiempo real Ahí está Mirad como se mata Mirad como se mata Uy It's true A ver Ahí estamos Levantadinha Por fin Estamos jugando muy mal esta partida Bueno, estamos Estoy Vosotros estáis viéndola Toma Hacerse que parezca fácil A mi no me ha parecido fácil La verdad Y que pasa Que como hemos ganado esto Vamos a ver un pro de verdad Vamos a ver un pro de verdad Vale Con la leg LC10 Que es un arma que quiero probar Vale Debe de ser un poco lupia esto Campeando un poquito Campeando no No es campear Vas a tener el control del medio Vale Hasta aquí el vídeo Vale Hasta aquí las conclusiones Como veis Este propio Call of Duty Te lleva al Call of Duty a secas Que sería el Modern Warfare 3 El Warzone Todo eso Perdonad Y aquí en el Call of Duty Cold War Tenemos la campaña El multijugador Y los zombies Gente Que modo que no hemos probado Y que si queréis Os traeré un vídeo sobre ello Aunque me cuesta un poco más Zombies A nivel de Me cuesta grabarlo Soy malo Y me cuesta A nivel recursos Vale Entonces Multijugador Como veis Una maravilla Vale Una fucking maravilla Un videojuego Redondo Redondo Sólido Únicos problemas El skill Base matchmaking Pero es que lo tiene El Modern Warfare 3 Lo tiene el Modern Warfare 2 Lo tiene el Modern Warfare 2019 O 2020 No me acuerdo Cuando carayos salió Lo tiene el Todos los últimos Tienen skill base Matchmaking No entiendo por qué Les ha dado por ahí Parece que van a seguir Esperemos que el Black Ops 5 Por el culo Terainco El Black Ops 6 Yo no sé cuál será Porque este cuenta como el 5 Digamos Sería el Black Ops 6 Sí, ¿no? Bueno Este no se ha llamado Black Ops Número Haceto donaciones Vale Voy a dejar mi link De Paypal Para donaciones ¿Vale? Por si queréis Que me compren Modern Warfare 3 ¿Vale? Si este vídeo recibe Más de 30 likes Traeré Una comparación Del Modern Warfare 2 ¿Vale? Con este Otro Call of Duty ¿Vale? Y hablando un poquito Sobre mis opiniones Sobre el Call of Duty Modern Warfare 2 Recordad El de 2022 ¿Puede ser? 2021 No lo recuerdo Creo que fue 2021 Eh... Vale Pues recordad Eh... Abajo En los comentarios Vais a tener Un Linktree ¿Vale? Un link Que se llama Link Tr Punto E ¿Vale? Y que pondrá Barra Ausones Que pone Todas mis redes sociales Entrad ahí ¿Vale? Id a mi Twitter No se si lo tengo puesto Si no lo tengo Lo pondré Id a mi Twitter Ahí Estoy muy activo Escribo mucho ¿Vale? Bueno Voy a empezar a escribir mucho ¿Vale? Y quiero veros Quiero opiniones Quiero tal Recordad que estoy en la plataforma Morada Que estáis viendo Por aquí arriba La plataforma Morada ¿Vale? No quiero decir más Nada Me haces una Mamata ¿Vale? Y recordad que estoy ahí Casi todos los días Cuando me sale de los Y nada más gente Este juego es redondo Gente Comprando Las soluciones ¿Me lo compro? ¿No me lo compro? ¿Os... ¿Merece la pena? Sí Sí Vale la pena Unos 60 Sí Sí Parece un sasel Tío Totalmente Pero sí Vale la fucking pena ¿Vale? Vale la fucking pena Así que por favor Si lo conseguís más barato Mejor Intentad comprar En Battle.net ¿Vale? Aprovechad días Como estos últimos días ¿Vale? Que es cuando lo he comprado yo Que estaba por 19 euros Y pico ¿Vale? Y nada gente Que no os quiero forzar A nada más Tengo que currar Currar Y no puedo permitirme Comprar juegos ¿Vale? Entonces ¿Qué más os voy a decir gente? Que disfrutéis de este... Que disfrutéis De este mayor precioso videojuego O del Call of Duty Que más os guste También no traeré el Warzone Para compararlo Porque es un poco El juego de Warfare 3 La verdad Es un poco el estilo De Warfare 3 Este juego Otro error Por cierto Les he olvidado decir No tiene slide cancel No tiene slide cancel Otro error grande ¿Vale? Y por último Decir que este juego Calificación total No me he levantado De esta silla ¿Vale? Esta silla De mierda No me he levantado de ella Durante 3 días ¿Vale? Así que por favor Por favor Doble de tambores Para decir la nota 9,5 Si señor Un sólido 9,5 Y no se lleva el 10 No se lleva el 10 Por el Skill Base Matchmaking Un placer verlos a todos En este video Y nos vemos en el próximo Adiós